¿Alguna vez has escuchado hablar del Arca de la Alianza? La verdad yo no tenía ni idea de qué era hasta hace unos minutos, pero resulta que es un cofre sagrado escondido en el planeta que dice que si la encuentras te convertirías en una persona rica y poderosa. Pero resulta que no es una leyenda urbana, sino que muchas personas creen que puede ser real y hay teorías de dónde podría estar. Así que aquí te va la información que existe actualmente para que vayas a encontrarlo. Entonces, imaginemos que es real y que neta hay un lugar en donde está este Arca de la Alianza. Entonces, ¿dónde podría estar? Bueno, muchos de ustedes seguramente han oído hablar de este Arca de la Alianza por leer el Antiguo Testamento o por ver Steven Spielberg, ya saben, el que hizo las películas de Indiana Jones y todas estas películas en donde salen estas cosas relacionadas con este cofre o tesoro milenario. Y que de hecho también es sagrado y de hecho es interesante porque muchas veces escuchamos historias sobre algún tipo de tesoro o reliquia que se cree que existe en alguna parte del mundo, como el Santo Grial o el Eslamón Perdido. Y lo interesante es que mientras más se habla de este tesoro y más tiempo pasa, su valor incrementa aún más. O sea, este ya es un tesoro contenido en un cofre que de por sí ya valía muchísimo dinero. Pero recuerda que las cosas no valen lo que cuestan. O sea, las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar. Imagínate un micrófono que cuesta, digamos, unos 30 dólares. Pero si es un micrófono que usó Michael Jackson, entonces cuesta 3 mil dólares. Entonces realmente lo que cuesta el micrófono no es el costo de hacerlo ni nada de eso, sino que realmente es el valor que nosotros le damos con lo que estamos dispuestos a pagar por él. Y luego ese mismo micrófono vale la mitad cuando nos enteramos de que Michael Jackson le gustaban los niños. Y así sucesivamente. Pero entonces es por eso que es interesante porque si este es un tesoro con un cofre que ya de por sí costaba muchísimo, y ahora con toda la historia que tiene y con todas las personas que desean tenerlo, seguramente ya vale muchísimo más de lo que ya de por sí valía antes. Y también mientras más famoso se vuelve, más referencias hay sobre este arca como lo que mencionaba en la película donde los nazis buscan un artefacto antiguo para utilizarlo como arma mortal contra los aliados, ya que se suponía que el arca tenía un poder letal y devastador de Dios. O sea, no solamente se trata de un tesoro que contiene materiales preciosos o algo valioso, sino que además se dice que adentro contiene poderes divinos, y es por eso que está en el Antiguo Testamento y en muchos otros escritos religiosos o espirituales, no solamente como un tesoro pirata o algo así. Realmente durante toda la historia han habido un montón de especulaciones al respecto, así que es por eso que este artefacto es considerado uno de los misterios mejor guardados de la historia, porque hoy en día permanece siendo un secreto ya que nadie lo ha encontrado, así que podría ser que no exista o que bien esté guardado en alguna parte del mundo muy bien, y es por eso que decidí hacer este video, para darte toda la información disponible que tenemos hoy en día sobre este artefacto, y bueno, de entrada considera que ya vivimos en un mundo civilizado, en el que si encontramos una reliquia de esta magnitud no es como que se la queda un multimillonario en su casa, sino que probablemente si supieran dónde está el arca como uno de los artefactos religiosos más buscados de todo el mundo, probablemente estaría detrás de un cristal a prueba de balas con filas enormes alrededor del mismo artefacto para verlo antes de que puedas venderlo al mercado negro o algo así, o sea, estaría en un museo. Y obviamente el que lo encuentre recibiría una recompensa infinita, pero a lo que voy es que este tipo de artefactos ya no da para poseerlo en una casa, sino que sería más bien patrimonio de la humanidad o para estudiarse y apreciarse por todos. Ya entrando a detalles de cómo es el arca, es un cofre sagrado construido por los antiguos israelitas bajo las instrucciones y los mandatos de Dios, o sea, se supone que este es un artefacto construido con las instrucciones de Dios pero manufacturado por los humanos, y su uso para albergar y proteger el testimonio de los 10 mandamientos escritos en dos tablas de piedra. Así que se cree que los 10 mandamientos de piedra que Moisés enseñó a su pueblo están contenidos en este cofre, mide más o menos 1.15 metros de largo, 68.6 centímetros de ancho y 68.6 centímetros de alto. Bueno, digo más o menos y luego te doy las medidas exactas, o sea, me mamé. Pero bueno, fue construido principalmente de madera de acacia y tiene un borde de oro muy atractivo y artístico según la descripción que leí sobre este cofre. Además tiene dos quirubines dorados, uno en cada extremo que están uno enfrente del otro, cuatro anillos de oro fundidos sobre sus pies, y a través de esos anillos se colocaron partes de madera con ranuras para transportar el arca en caso de que quisieras moverlo para otro lado. Originalmente se mantuvo en el compartimiento santísimo del tabernáculo que era una tienda de adoración y se proyectó para que la gente común pudiera verlo. Así que era el equivalente a una tienda de Apple de hoy en día donde ponen el iPhone X para que todos lo puedan verlo pero realmente nadie pueda pagar por él, ya que solamente el sumo sacerdote podía entrar a la tienda y poder ver el artefacto más sagrado una vez al año el día de la expiación. Y solo él podía hacerlo, así que el arca fue supuestamente trasladado al templo de Salomón y la Biblia usa una cantidad de términos para describir el arca, incluido el arca de Jehová, el arca de la fortaleza y el arca del testimonio. Y en el momento del cautiverio babilónico, el arca había desaparecido por completo de las páginas de la historia, pero los apócrifos, que son las páginas no oficiales del Antiguo Testamento, establecen que el arca no se pudo encontrar cuando el pueblo judío reconstruyó el templo del tiempo de Ezra y Zacarías. Porque se supone que el Jeremías escondió el arca en una nueva cueva dentro del Monte Nebo antes de que los babilonios invadieran y la verdad es que la historia de este cofre está muy interesante. O sea, si neta existe y en serio está en algún lado por ahí, saber que viene desde esta época y con todos estos eventos verlo por fin en persona debería de ser muy interesante. Y también estos textos establecen que la ubicación exacta del arca nunca se va a revelar hasta que Dios esté listo para que se encuentre. Y un libro publicado por Randall Prince titulado En busca del tesoro de los tiempos presenta varios lugares posibles donde podría estar este arca y es aquí donde se pone interesante. Primero incluyendo la publicación original de Monte Nebo en Egipto y Etiopía, ya que los etiopias afirman tener la posesión del arca en una capilla en el pequeño pueblo de Axum, donde según ellos afirman que llegó hace 3.000 años y ha sido custodiada por una asociación de monjes vírgenes, a quienes se les prohíbe poner un pie fuera de la capilla hasta que mueran. Y esto de monjes vírgenes parece algo que dije de broma, pero en serio así se hacen llamar a sí mismos. Y de hecho un periodista smithsoniano fue en peregrinación a Etiopía para verlo por sí mismo en el 2007, pero la mala noticia es que el líder etíope de la iglesia cristiana le dijo que nadie, ni siquiera a sí mismo como líder de la iglesia se le permite entrar a la capilla y ver con sus propios ojos el arca de la alianza. Así que bien alguien se lo pudo haber robado hace miles de años y como nadie se atreve a entrar a verlo, podría pasar miles de años que ya se lo robaron y nadie se ha dado cuenta, es el mejor lugar para robar algo. O sea, es un lugar donde nadie se atreve a ver el objeto ni corroborar que siga ahí. Así que la periodista regresó a su casa y el misterio se montuvo como estaba. Hay otra teoría que se ha susurrado en los círculos rabínicos, que es que el arca estaba escondida en una cueva debajo del monte del templo de Israel durante el reinado del rey Josías. Y sabiendo que los babilonios estaban montando un ataque, tomaron el arca junto con otros muchos tesoros y los escondieron fuera de la vista de los invasores, paganos que se acercaban. Y la mayoría de las pruebas para esta teoría de la ubicación del arca proviene directamente de la Biblia, así que quién sabe si sea real o no. La caja cargada de oro hecha por Moisés fue enterrada en algunos túneles secretos y pasadizos construidos por el rey Salomón y en donde aún descansa una cámara secreta conocida como el lugar santísimo. Y otra teoría dice que el arca está en Irlanda. El rey babilónico Nabucodonosor envió a Jeremías y a sus hombres con el arca a través del mar a Europa. Y obviamente transportar el arca no ha sido una tarea fácil. El arca estaba cubierto de oro, alrededor de 1.5 millones de dólares si sacas el precio de hoy en día. Y además hubiera sido un objeto súper atractivo para ladrones y piratas, así como para cualquier otra persona que viera que una persona está cargando un cofre con 1.5 millones de dólares. O sea, si hoy te navajean por sacar 3 mil pesos en un cajero automático, imagínate lo que haría llevar un cofre en esta época donde te apedraban o te quemaban por cualquier cosa. Seguramente los ladrones eran muchísimo más salvajes en ese entonces que los que hay hoy en día. Entonces Jeremías y sus hombres tenían una escolta de la más armada posible y además la ayuda de los griegos y los babilonios. Y sí es posible que no se hayan dirigido a Irlanda para empezar. O sea, que hayan cambiado el plan a medio camino. Tal vez se dirigieron a Grecia o a Roma, pero como no estaban contentos con las reglas que ponía Salomón, tal vez por eso decidieron llevarse al otro lado. Y a partir de ahí salen un montón de teorías donde dicen que realmente se fueron a Irlanda, donde dicen que se fueron a Londres, que se fueron a Roma. Y a partir de ahí es donde ya se hace en vivo el verdadero paradero del arca. Pero ¿tú qué opinas? ¿Será cierto que existió en primer lugar? ¿O solamente es un mito urbano como muchos que escuchamos todos los días que realmente no son verdades? ¿O si de verdad sí existió, dónde crees que podría estar? Pues bueno, ojalá algún día alguien lo encuentre para ver si todos estos rumores eran ciertos. Pero bueno, ahora sí vayamos con las preguntas de Instagram del día de hoy. ¿Qué onda? La primera pregunta de hoy la hace... Madre, siempre me puteo al principio de empezar un video, pero... La primera pregunta de hoy la hace droldan0072203041 Y dice... Hola Wefer, te sigo desde hace unas dos semanas y eres mi youtuber favorito. Y me preguntas... Me gustó eso porque por lo menos fue honesto. Muchos de ustedes me dicen... Wefer, te sigo desde el suscriptor número 10. Y la verdad no te creo. Así que este problema fue honesto hace dos semanas. No quiso aparentar que es fan desde hace mucho tiempo. Así que la pregunta que me hizo es... Acabo de ver el video de XDXD. ¿Qué pasaría si el cielo fuera de otro color? Bueno, o sea, los colores que tenemos ahorita en el cielo que es azul está hecho por los componentes que tiene, que es hidrógeno, nitrógeno y otros que son como el 0.1% Entonces probablemente... O sea, lo que hace es que el sol tiene blanco. O sea, tiene todos los colores. Desde los infrarrojos hasta los ultravioletas. Y la atmósfera... En el momento en el que empieza a chocar con el hidrógeno y con todas estas partículas que tenemos aquí es por eso que se pinta de azul. Entonces probablemente si fuera de otro color es porque nuestra atmósfera estaría compuesta por otros gases como metano o alguna cosa así. Y probablemente nos moriríamos ahogados. O sea, no intoxicados o algo así. Entonces, que la atmósfera se mantenga azul por el momento. Que de hecho, otra cosa chistosa con esto es que por eso los astrónomos se emocionan tanto cuando ven un planeta azul. Porque eso significa que... O sea, sí, a primera vista es parecido al nuestro. Entonces igual es habitable. Igual es... Ya sabes, todas estas cosas optimistas que siempre nos terminamos decepcionando al final. La siguiente pregunta la hace Tazumi72 que es... Güeyfere, ¿cuál era tu campeón favorito de LOL? Bueno, rápido. Mi campeón favorito de LOL era Draven. La primera partida que jugué con él maté a 42 y morí cero y a partir de ahí fui pésimo toda mi vida. ¿Y qué quería ser de grande? Cuando era chiquito me caía muy mal mi hermana. Yo una vez dije que quería ser... Una vez dije que quería ser policía para meterla a la cárcel. Y luego también dije que quería ser gigante para aplastarla. Mari, te mando un saludo. Vayan a su canal también. Acaba de cumplir 200.000 suscriptores. El mismo día que yo llegué al millón ella también llegó a los 200.000 así que vamos muy bien los dos. Estuvo muy cool y festejamos juntos. Pero vayan a... Se llama Marpendaz. Vayan a decirle que vienen de mi video o algo así. Y la última pregunta de hoy la hace Gerardo Figueroa Dej. Y dice... Hola güeyfere, jajaja. En videos he visto referencias a muchas cosas que han de estar ahí a propósito. Y noté si era cierto o así pero sí se te ve la cara que eres bien marihuana. A ver, los chistes y las referencias que hago de la cocaína de sí siempre las hago de broma. Nunca he probado ninguna droga. La marihuana sí la he probado pero no soy marihuana. Hace mucho tiempo que la probé y ya. Entonces no, o sea, siempre que digo menciones así como de ah, como la cocaína que es barata o como me han contado de la cocaína de sí solamente lo pongo de broma. No sé, no he probado ninguna droga ni nada pero sí está chistoso. Y lo de mi cara que parece drogadicto la verdad es que sí. O sea, sí, me veo muy acabado con ojeras y así. Pero pues así he sido mi cara casi toda mi vida. No sé qué puedo hacer para cambiarlo pero sí, casi siempre me veo o enfermo o drogadicto. Es como, así es mi cara. Pero bueno, si quieres salir en esta parte de los videos lo único que tienes que hacer es mandarme una pregunta por Instagram. Ya sabes, seas nuevo, seas viejo, lo que sea. Ah, y si quieres poner algo aquí en el fondo aquí en el canal ven que hay como cosas. Algunas de ellas las pusieron mis fans como por ejemplo esta guitarra o estos dulces. Entonces si quieres hacer eso me lo puedes mandar a un apartado postal. Aquí está la dirección en este momento en pantalla y si no en la descripción lo puedes checar. Y nada, si me quieres mandar algo para que lo ponga en el canal y para que lo abra aquí en frente de todos pues me lo mandas. Y si no, pues nada más suscríbete. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.